¡Hey! ¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión les traigo un vídeo un poco diferente, ya que aquí vamos a ver una duda, la cual me dejó un escritor y pues bueno, aquí se las vengo a aclarar tanto a él, tanto como a todos ustedes en casa que tengan también esa misma duda. Ok, la pregunta es, ¿es correcto acomodar este tono como lo acomoda Karin León? Espero que les guste, así que vamos a comenzar. Muy bien, bueno, ¿a qué me refiero con es correcto acomodar este tono como lo acomoda Karin León? Ok, posiblemente si no me entiendas a lo que me refiero, ¿no? Ok, les voy a contar la historia, por ahí me preguntaron en un vídeo, lo cual no tenía nada que ver con el tutorial que había hecho, de hecho era otra canción y por ahí me preguntaron lo siguiente. Ok, la duda fue, que, no me acuerdo el nombre de esta persona, ok, pero me dijo él que él iba a tocar una canción de Karin León, ok, está bien, ¿no? No hay ningún problema, la canción de Karin León toca bien y todo, ¿no? Ok, y me preguntó que por qué él tocaba un tono que se le hacía raro y que le habían dicho que era tono de la. Ok, el tono de la es este y puede ser este. También se puede tocar en diferentes partes de la guitarra, también se puede tocar como por acá el tono de la también, también, pero pues lo más común y lo más común es este, es este y también podría ser este. Esos son tonos de la, este, este y este. Ok, vamos a poner aquí como que nomás son tres tonos, ¿no? Se puede acomodar la diferente parte de la guitarra, sí, también este es un tipo de la, ok, pero bueno, vamos a avanzar en este, este y este, ¿no? Vamos a avanzar en este, son los más comunes. Ok, entonces la duda fue que él no sabía, era como, era principiante, ¿no? Apenas está pegando con la guitarra, le está haciendo ganas y pues bueno, muchísimos saludos, ¿no? Ok, entonces aquí la duda fue que él miró el tono, lo voy a enseñar como lo toca Karin y lo toca de esta manera. Lo cual pues sí, es tipo así, pero pues no, suena un poco diferente, ¿no? Ahorita lo voy a explicar. Entonces él vio este acorde y pues él está acostumbrado a ver este tono de la, está acostumbrado a ver este o está acostumbrado a ver este. Ok, y la duda fue que él pues no sabía como qué tono era, quería tocar la canción y no supe y por ahí alguien le dijo que pues es tono de la. Ok, pero ¿es correcto tocar el tono de la de esa manera? Ok, aquí lo vamos a analizar. Miren, ok, todo tiene que ver conforme la afinación. Ok, tú quieres tocar el tono de la. Ok, el tono de la es común, puedes decirlo de alguna manera. El común es este, para tocar un poco más, como si, más cierreño. Esto, si te toca un poquito más ranchero, puedes tocar este, algo más ranchero, más acá, como más, no sé, más mariachi, no sé, algo ahí como que. O sea, lo vamos a acabar algo más tranquilo. Si quieres tocar cierreño, puedes hacerle acá. Ok, eso es lo más común. Ok, pero bueno, esto es lo que pasó en el cariño, tocó así. Lo cual posiciona un poquito diferente este a este. El son un poquito más agudo, ¿por qué? Porque estaba pulsando la primera cuerda. Entonces ahí les va, miren, te digo posición rápidamente. Índice, quinto traste, segunda y primera cuerda para el tono de la, luego el medio, en el sexto, en la tercera cuerda, anular acá en el séptimo, en la cuarta cuerda. Es el tono de la mayor, el común, por decirlo de alguna manera. Y el que tocaba, cariño, era así. Ok, te lo explico, quedaría de esa manera. Ok, índice. Quinto traste en la segunda cuerda, luego el medio, en el sexto, en la tercera y el anular acá en el séptimo, en la cuarta cuerda. Y tocas desde la cuarta cuerda hasta la primera. Y aquí está el tono de la. Ok, ¿por qué hago esto? Ok, entonces lo vamos a ver. ¿Es correcto tocar así el tono de la? Ok, sí lo es. Ok, sí es correcto. No se asusten cuando miren como que una posición diferente. Nada más, pues, si me quieren preguntar, me pueden preguntar. O consta como de poner un poquito de, de poderse a contar. Que contar trastos. Ahí te va, mira. Mira. ¿Por qué el tono de la es este? ¿Y por qué también puede ser este? ¿Y por qué puede ser este? ¿Y por qué puede ser este? Mira, ahí te va. Este tono de la, si lo tocamos de la cuarta cuerda hasta la primera, o hasta la segunda, vamos a tocar de la cuarta a la segunda. Suena como la. ¿Qué pasa si yo esto? Lo toco acá. Mira. Mira. Hoy. Oye acá como suena. Mira, suena igualito aquí. Y suena igualito acá. Este tono de la. Y este de acá. También es tono de la. Pero ¿por qué suena igual si tengo diferente posición? Es por la afinación de la guitarra. Ok, es por la afinación. Aquí estoy en tono de la. Puedes tocar este la. Puedes tocar este la. Sí se puede. Ok, porque ahí estaba, te lo explico. Mira. Todo consta por la afinación. Ok, es por la, por la misma afinación. Para afinar una guitarra. La primera cuerda al aire. Debe de sonar como la segunda cuerda. Pulsando el quinto traste. Ok. O mejor dicho. La segunda cuerda debe sonar. La segunda cuerda. Pulsando el índice. Con el índice. En el quinto traste. En la segunda cuerda. Debe sonar igual que la cuerda anterior. O sea, la primera. Ok, la primera cuerda al aire nos da ese sonido. Y cuando queremos afinar la segunda. Tenemos que igualar. Ok, pulsando el quinto traste. Cuando, ¿cómo sabemos si está afinar la guitarra? Ok, nos damos cuenta que ya está afinada. Porque la cuerda que estamos tocando. Debe sonar igual que la anterior. Mira. La segunda es una igual que mi primera. Ok, en el tono. En el caso de la tercera cuerda. Es con el cuarto traste. La única cuerda diferente. Tocamos la tercera cuerda. Pulsando con el índice. O con el que quieras. Con el índice aquí. En el cuarto traste. En la tercera cuerda. Tocamos aquí. Y nos da ese sonido. Y la cuerda anterior. Debe sonar igual. Hoy. Suena igual. Se debe de igualar. Y cuando se iguala. Significa que ya está afinada a tu guitarra. Ok. Para afinar la cuarta cuerda. Ponemos el índice. Acá en el quinto traste. En la cuarta cuerda. Y debe sonar igual que la tercera cuerda al aire. Hoy. Y suena igual. Creo que está un poquito baja esta. Ok. Pero bueno. Sí aguanta. Y aquí está. Para afinar la quinta. Debe sonar igual a quinta. Pulsando el quinto traste. En la quinta cuerda. Y la cuarta al aire. Si me puede entender. Espero que sí. Y luego. Para afinar la sexta cuerda. Pulsamos. En el quinto traste. En la sexta cuerda. Ok. Y luego. Pulsamos aquí. En lo que sería. Pues la quinta cuerda. Y así vamos afinando nuestra guitarra. Pam, 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 pam. En la tercera cuerda. Se me acuerdo atrás de. Pam, 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 pam. Así es como lo vamos a afinar la guitarra. Si quieren que haga un video. Para afinar la guitarra. Oído. Y me lo pueden dejar aquí en los comentarios. Entonces bueno. ¿A qué se debe esto? Pues se debe a la posición de dedo. Mira. Este es sueno de la. Suena un poquito más agudo este que este. Ok. Pero este. Suena igual que este. Voy. Escuchen. Suena igual. Nada más que este. Pues un poquito más doble. ¿Por qué? Porque la primera cuerda. Suena igual que la segunda. Porque estoy usando el quinto traste. Por eso suena. Pero si quieren que suene completamente igual que este. Pues nada más toquen. De la cuarta cuerda hasta la segunda. Pero es lo mismo. Puedes usar cualquier tono. ¿Por qué? Ahí te va. Mira. Este efecto. El que nos da aquí. Esto. Entonces aquí tengamos tono de la y tengamos la primera cuerda. No hay sonido. Ok. Oye. Es el ten. Aquí. Yo puedo acomodar este tono. Acá. ¿Por qué? Porque fíjate. Ese sonido es el último. Esta cuerda. Yo la estoy consiguiendo aquí. ¿Por qué? Por acá está la cuerda al aire. Mira. Aquí la primera cuerda está al aire. Y en el tono de la de acá. Es este. Pero pues son igual. Ok. Y luego el medio. Está posicionado en el sexto traste en la tercera cuerda. Sería este. La otra posición para el tono de la. Ok. Entonces acá está la. Lo cual sería. Ok. Aquí la cuerda. ¿Cuál cuerda? ¿Cuál cuerda? Ok. Le enseño aquí la segunda. El anulador está pulsando aquí. El segundo traste en la segunda cuerda. Y suena así. Y yo esta idea de la posición. La consigo acá. ¿Por qué? Por la posición de la afinación. Miren. Aquí esto sí. Son igualito. Miren. Espero. A ver si me alcanzo los dedos. Ok. Pero miren. Estoy tocando aquí. Y son iguales acá. Pam. 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 Y luego tengo aquí. Son igualito aquí. Y luego por ejemplo. Para conseguir esta nota. La tres. La cuerda número tres. La cuerda de sol. Esta de aquí. Yo la consigo. ¿En dónde la consigo? Yo acá. Suena igualita. Suena igual este. Suena igual que este. Hoy. Pam. 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 ¿Es correcto tocarla así? Claro que es correcto. ¿Escuchen? Suena igual este que este. Sí, miren. Hoy. Suena igualito. O sea que pues sí es correcto, ¿no? Si aún no saben como que diferencian muy bien del audio, se pueden poner audífonos. Y si aún, sinceramente se escucha el sonido que es igualito de volada, ¿no? Pero si no, tipo, nos audífonos ahí. Y si también, pues si eres principiante, no tienes mucho oído, al fin, aún no te familiarizan mucho con lo que sería. Pues la guitarra, me pueden preguntar y pues ya saben, con gusto puedo responder su pregunta, ¿no? Y bueno, todos los demás que quieran hacerme esa pregunta, pues sí, se puede tocar este. Es la, ¿correcto? ¿Puedes tocar este? Este de acá, la, 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 la. Se puede tocar el que gustos, puedes tocarlo, ¿ok? Cualquiera puedes tocarlo. Cualquiera referente a, también sigue otro artista que toca con un tono un poco diferente, que se les haga un poco distinto. Me lo pueden dejar aquí en los comentarios y con gusto lo estamos analizando aquí en otro, en otro video, ¿no? Muchísimos saludos. Yo me despido y nos vemos mañana en un siguiente tutorial. Salud.